Esta es la zona de creación de contenidos donde generamos contenido para todas las aplicaciones de realidad aumentada, realidad virtual. Tenemos cámaras 360 estéreo, por ejemplo, para generar contenido envolvente o cámaras con gimbal, cámaras de profundidad, escáneres de luz estructurada, escáneres para generar nubes de puntos gigantescas del entorno, escáneres de fotogrametría como este DOM y tenemos cualquier tipo de dispositivo que sea susceptible de ser utilizado para poder crear contenido de realidad aumentada y virtual. Una de las formas de crear contenidos es utilizando la fotogrametría. La fotogrametría es la generación de modelos 3D a partir de fotografías para probar esta tecnología y para poder desarrollar nuevos productos. Tenemos un DOM de 40 cámaras que utilizamos para proyectos en los que queremos medir el volumen de un producto en una empresa a través de distintas cámaras fijas que nos puedan generar lo que es su volumen solo utilizando fotos en distintos momentos del día para luego generar el volumen, conocer su área y conocer, por ejemplo, el peso o el volumen del producto que tenemos en cada momento. Lo estamos utilizando para desarrollar distintos tipos de productos o de proyectos que pueden ir desde la parte de industria, por ejemplo, generar modelos 3D de máquinas o para cosas tan etéreas como el arte. Para generar contenido 3D lo que hacemos es sacarle 40 fotos en un instante. Todas estas imágenes lo que hacemos es recuperarlas en el ordenador y luego las pasaremos por este software de fotogrametría. Hay muchos tipos de software, estamos probando varios tipos para saber cuál es el que nos viene mejor. Y para conseguir el vídeo volumétrico lo que tendríamos que hacer es, en vez de sacar una fotografía, 40 fotografías, conseguir 40 vídeos, sincronizarlos y poder conseguir de cada frame el modelo 3D de ese momento y luego, para luego unirlo en una animación de malla y generar el contenido de vídeo volumétrico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.